Bienvenidos a Educarte Familia, aquí estamos con otro video informativo. Bueno, queremos informar que estaremos lanzando el Congreso Internacional ODA, Observa, Decide y Actúa, este miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de septiembre. Compartiremos pantalla para que puedan observar quiénes son los referentes que nos estarán acompañando en este congreso. Bueno, pueden ver que el horario es de Argentina, todas las videoconferencias estarán disponibles de forma gratuita durante la siguiente programación. Recuerden que tienen 24 horas todos los días para ver las sesiones completas de ese día. Abriremos las conferencias del día y cerraremos las del día anterior, a las 12 horas. Bueno, aquí pueden visualizar el miércoles 26, nos estará acompañando Gabriela Zadagni, Almudena Palacio, Cecilia Sartier, Angelica Mori, Cristina Tebar, Gabriela García y Clara Velar. El jueves 27 nos acompañan Néstor Palmetti, Melina Brozman, Mauricio Estrugo, Daniela Pugni, Inés Lorenzo, Ivonne Laborda y Diego Ache. Y el viernes 28 nos acompañan Mariana Mas, Karin Terizano, Gisela Arcandio, Priscila Salazar, Mireia Baglietto, Adrián Quinteros y Pablo Litinski. Muchísimas gracias a todos los referentes que forman parte de este congreso. Ya saben, son más de 20 referentes de diferentes nacionalidades, especializados en las diferentes áreas que ofrece Educarte Familia. Nos esperamos en este encuentro, este miércoles 26, comenzamos. Agendátelo, compartí este evento, dale me gusta a este video y por supuesto, gracias a todos por confiar. Gracias. Gracias.